Hey, what's up, family. Welcome back. Yo soy Goosey y hoy vamos a preparar algo que ustedes nos han pedido un chorro. Son unas galletas de Scooby-Doo. Y estas recetas las hacemos gracias a sus comentarios. Si ustedes nos han dicho, Goosey, por favor hazlo a Scooby-Galletas. Si no sabes quién es Scooby-Doo, es este. Scooby-Stock. Y estas galletas son galletas ficticias, o sea, que no existen. Pero yo me imagino que son de crema de cacahuate. Porque son de color café y a los perros les gusta el peanut butter. Estos son todos los ingredientes. Vamos a empezar. Mezclamos los ingredientes secos, que es harina. Sí, harina all-purpose flour de trigo. Un poquito de sal y bicarbonato de sodio, family. Si le ponen polvo para hornear ya no serán galletas, serán pastel. Y me mezquen, me mezquen. Ahora con los ingredientes húmedos, que es una taza de peanut butter. O sea, crema de cacahuate. ¿Cómo le dicen ustedes? Vean qué cremoso, family. Mantequilla sin sal. Ya salió. Y si ustedes no pueden encontrar mantequilla sin sal, usen mantequilla sin sal. Azúcar blanca para que las galletas estén como crujientes por fuera. Y azúcar morena. Vean, vean este azúcar. Este azúcar parece arena húmeda, así como de la playa. Y esto va a crear unas galletas súper suaves, así como cremositas. Luego lo empezamos a cremar. Vean esto. Tenemos que hacer una consistencia así cremosita. O no tan cremosita. Un huevo. Y vainilla. Lo mezclamos muy bien hasta que esté bien incorporado. Y luego le añadimos nuestra mezcla de harina y otras cosas. Hasta que nos quede una masa así de bonita. Ya que tengamos esa masita, la vamos a agarrar. Y yo voy a agarrar un scoop como de galletas. Es como la de la nieve, pero para la masa. Es más chiquita. Y la verdad los Scooby Snacks tienen muchas formas. Unas son como unos trebolitos, unos huesitos. Y otras como nomás unas rueditas. Así que no importa cómo lo haga. El más clásico es agarrar un tenedor. Sí. No se preocupen si se quebra. Y solamente vamos a hacer como un tipo hashtag. Hashtag Scooby Galletas. Yo hice unas en forma del logo del Goosey. Otras en huesito. Y otras como les enseñé. Y los metemos al horno a 350 grados Fahrenheit. Por unos 8 a 10 minutos. Aquí están las galletas family. Vean nada más que tan hermosas están. Vamos a probar. ¿Cuál probamos primero? Pues esta. La del huesito family. Vamos a partirla para que vean. Wow. Family. Tienen la textura así como un Reese's Peanut Butter Cup. Y estas han de estar un poquito crujientes. Esta family. Háganlas delgaditas y con un vaso de leche. Oh my goodness. Mmm. Muchas gracias por sugerir estas galletas. De hecho podemos hacer como una con nieve en el medio. Así. Wow. Si ustedes quieren que hagamos otra receta así curada. De una caricatura. Lo que sea. Déjame saber aquí en los comentarios. Es todo por el día de hoy. Soy Food Chunkies. No manches. Esto sí que. Es todo por el día. Oco. Si plequiera es tan triste. Así es.